Hay mucha gente que cuenta contigo. Evita que los salteadores se lleven a los nuestros. El mejor amigo del hombre. ¡Eh, hola! ¡Timus, tengo que preguntarte algo! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Hola, qué tal! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Todo tranquilo por ahora, pero pueden aparecer en cualquier momento. Espero poder avisar a todo el mundo a tiempo cuando lleguen los salteadores. Perder no es una opción. ¡Vamos a ver conmigo! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Vuelve aquí ahora! ¡Un grupo de salteadores viene directo a por nosotros! ¡Vuelve aquí! ¡No podemos arriesgarnos a abrir las puertas! ¡Acaba con esos cabrones! ¡Vuelve aquí! Ya vienen, haz que sufran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita sea! ¡Han entrado! ¡Que todos se retiren! ¡Proteger la casa! ¡A la mierda! ¡Estamos perdiendo a mucha gente! ¡Volemos este sitio por los aires y larguémonos! ¡Explosivos! ¡Hay que reagruparse y protegernos del sitio! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Están poniendo bombas! ¡Aquí está un poco! ¡Comprobad la munición! ¡Curaos y preparaos para más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Vamos de fuego y a pasarlos! ¡Joder! ¿Quieres una paliza? ¡Se están poniendo una bomba! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡GERSPECT! ¡SALGANDOLE CONFOSТ! ¡Mamá! ¡Alguien me ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Eh, eh! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Aquí! ¡Eh, eh! ¿Estás bien? ¿Estás herida? No, tranquila. ¿Y tú? Estoy bien. No sé. Haz lo que puedas. ¿Cómo está todo? Tenemos problemas. Ha muerto mucha gente. Los heridos están muy mal. Si vuelven las gemelas, no las pararemos. ¡Pero no queda nadie! ¿Y ese grupo del norte? ¿El nuevo Edén? ¿Estás de coña? Los he visto actuar. Me atacaron en el campamento donde me retuvieron. Solo eran dos. Soportaron más balazos que un humano y se fueron al bosque. Decían que eran fantasmas. Pero yo sé lo que vi. Estaban puestos hasta las cejas. Necesitamos lo que están... Nos propones pedirle ayuda a Joseph, sí. Quien aterrorizó y maltrató a nuestra familia en años. Eso fue hace tiempo. Después nos dejó en paz, mamá. Lo que ocurrió en pasado, pasado está. No te metas. Necesitamos ayuda. Recházala. Y se acabó. Pactar con el nuevo Edén es pactar con el diablo. No nos queda más remedio. Sea cual sea, ese secreto lo queremos. No nos queda otra. Ve a ver qué te dice ese Joseph. Yo pondré paz aquí. ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? El de la barba solo me ofrecía comida. Si vuelve alguna vez, avísanos a mamá o a mí. ¿Me oyes? Tengo hambre. Dijiste que buscásemos comida. Sí, pero nada de él. Ni siquiera comida. ¿Por qué? Porque le conocimos antes de que nacieras. Te hizo cosas muy malas y daño, y daño a papá y a esta familia. Oye, si lo ves, huye lo más rápido que puedas. ¿Vale? Ahora entra, cielo. Tiene que aprender. Que no aceptamos ayuda de los santitos. Eh, hola. Hola. Eh, perro. Me alegra que sobrevivieses al asedio. Nos han machacado, pero podemos recuperarnos. Debemos hacerlo. Gracias por tu ayuda defendiendo a Prosperity. Pero envía ayuda, por favor. Y si me ignoras, que te den. Puedes comerme los cojones por la base del tótem. Tengo una noticia muy buena y otra malísima. La buena es que encontré a Gina, la mami biológica de Blade y el amor de Herc. La mala es que los salteadores se la han llevado y ahora debe competir en la carrera de prisioneros. Es su forma de castigar a los traidores a la banda. El premio es que el ganador recupera su libertad. El único problema es que está tan amañada que no hay ganadores. Solo gente que muere de la forma más horrible. Aún estarán resentidos porque nos dio su bebé a nosotros y no a ellos. Hasta los cabecicubos parecen adorar a los bebés. Es que son tan especiales. En fin, tienes que asegurarte de que Gina gane y salga con vida. Porque ella ha parido a Blade y nadie jode a nuestra familia, ¿vale? Además, no sé si alguna vez has visto Deprea a Herc, pero es un coñazo. Le dan unas pataletas insoportables. Y yo ya he alcanzado mi cupo de bebés a los que cuidar. Por favor, te lo suplico. Salva a Gina. Cárgate desde lejos a los que se interpongan en su camino. Nos toca recuperarnos y volver a ponernos aquí. Este perrete mola. Echo de menos a mi viejo perro. Eres nuestro factor X. No sé qué sería de nosotros sin ti. Podemos irnos juntos. Hola, ¿qué tal? Nos has salvado a nosotros y a esos niños. Buen trabajo. Hola. Hola, ¿qué tal? Has bloqueado el asedio. Vaya. Este perrete mola. Tío, ha sido como en el álamo. Y acabaron bien, ¿no? Ahora eres la heroína de la ciudad. Ojalá no tuviera un cerro de presa. Y te reconstruye. Buenas. Hola, ¿qué tal? Daría lo que fuera por ver cuál es la dieta de las gemelas. En mi casa hubo demasiada violencia. Acabamos con el rosario de la aurora. Y mira que me automedico, pero sigo demasiado sobria para soportar esto. Estamos empapados de sangre. No bebas nada que te ofrezcan en el... ¿Eh, perro? Hola, chica. ¡Séguenos adelante! ¡Soy el único que se lo ha hecho encima! Gracias por darme las herramientas para triunfar. Hola, ¿qué tal? Es como si ya hubieras alcanzado el límite máximo que puede tener una choza. Ahí es donde estamos. ¡Eh, hola! ¡Eh, buenas tardes! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por echar una mano en Prosperity. Otro lugar de almacenamiento seguro siempre es una bendición. Ha faltado poco, Liebre. Habéis conseguido resistir por los pelos. ¿Cuánto tiempo más crees que podréis aguantar? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Oye oye, oye, oye! ¡Que me pones nervioso! ¡Escucha lo que ofrezco! Eh.. Si te ve el resentimiento a kilómetros, llámalo intuición Tenemos a una gemelas en común ¡¿Eh? Trabajamos juntos hace tiempo, ¿sabes? Soy como su mano derecha Básicamente Resulta que nos intercambiamos favores de vez en cuando Uno hoy por ti, mañana por mí El caso es que ahora les debo yo un favor y tengo cierto problema financiero. Solo necesito algo seguro y ¡zas! No hay problema. Este es el tema. Hay algunos combatientes en la pista y necesito a alguien que pueda hacerles sudar un poco. Ahora bien, antes necesito comprobar que sabes defenderte y que puedes darles para el pelo. Así que suéltale una leche a la máquina para medir tu fuerza. Yo me la cargué cuando probé. Vale, veamos si tú golpeas la mitad de fuerte. ¿Qué te pasa? Pensaba que éramos amigos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Sopapo! No me gustaría vermelas contigo. Vamos a darle uso. Deja ahí tus armas. Sobra decir que no puedes llevarlas a donde vamos. Luego me sigues. Venga, no queda lejos. ¡Así es como me lo agradeces! ¡Así es! ¡Los sesos! ¡En serio! ¡Sesos fuera! Así que eso me hizo plantarme. Porque entonces pensé, tengo un don, pero no puedo controlarlo. Vale, ya estamos. Entra ahí y mi socio te ayudará a que te procesen. Pórtate bien y no hagas contacto visual. Cuando termines, te abriré la puerta y nos veremos donde las armas. Por ello sale helada. Digo, aliada. ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡Tú! Concece, ¿no? ¡Sígueme! La primera regla del foso de combate es hablar de él a todo el mundo. Estoy deseando usar este bate. Que se popularice todo eso. Parece de menos el ruido de dientes reales. Yo voy directo a la cara siempre. Nunca se lo esperan. He comido el pasado antes de venir aquí. Carina, recostra, qué mal te veo. Oye, necesitas un buen nombre de guerra antes de meterte ahí. Así sabremos contra quién apostar. ¡Piruleta! ¡Si es que tiene toda la cara de una piruleta! Pues adjudicado, piruleta. Entra en el ring, piruleta. ¡Aquí viene! ¡El último sacrificio humano de cabroncete! ¡Piruleta! Eres fiambre, cara filete. No haces tan rico, pero sigues siendo fiambres. ¡Piruleta! ¡Piruleta! ¡No dura dos segundos! ¡Piruleta! ¡Piruleta! ¡Muerda el polvo, piruleta! ¡Vas a morir ahí dentro! ¡Cállate! ¡Piruleta va a barrar el pelo! ¡Ya verás qué sorpresita te espera ahí dentro! ¿Qué pasa? Muy bien, zotes mugrientos. Bienvenidos al mejor foso de lucha a este lado de las nubes de radiación. Dejémonos de tonterías y demos la bienvenida a la fiesta a la nueva, cara filete. Esperemos que dure más que el último. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya de una ronda! Pensé que esta vez no lo contaba. ¡Deje a tomar por culo! ¡Toma! ¡Uh! ¡Mi billeta sigue saliendo de la suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Pssst! ¡Por aquí! ¿Te crees una lumbrera, eh? ¿Crees que eres la hostia? ¡Porque eso es justo lo que fuiste allí! ¡Luchaste a tope! Me vendría bien trabajar con alguien tan descerebrado. Digo, desinteresado. La que podríamos montar los dos juntos. ¡Oh! ¡Grandes cosas! ¡Grandes! Ni siquiera sé lo que significa, pero lo descubriré. Te doy mi palabra. Mis ideas son brillantes. Dame tiempo. Ahora toca estrujarse las neuronas, Capi. Necesito tiempo para gestionar esto, así que largo no puedo pensar con tu aliento en mi cogote. Estamos en contacto. No te pongas así. He sido completamente sincero contigo. Palabra. ¡Por un par de mentirijillas me vas a matar! ¡Así es como me lo agradeces! ¡Por un par de mentirijillas me vas a matar! ¡Así es como me lo agradeces! ¡Sí! ¡Por un par de mentir! ¡ CHANDA TUSCO! ¡Instraciente! ¡Por un par de mentirio! Gracias.